Hola mi chicanol, bienvenida a este video. Hoy vamos a hacer una cura con ajo. Si estás aquí por primera vez, bienvenida. Esto es Natural Organica y Latina, chicanol.com. Yo soy Laura Termini, su fundadora. Y como estamos ahora en un momento donde todos estamos muy preocupados por nuestra salud, me pareció importante comenzar la semana con muchos consejos que tengo en el blog sobre gripa, sobre el sistema inmunológico, qué alimentos comer para que te sientas bien y así evitar contagio. Por supuesto, esta semana que estuve de viaje me leí muchos reportajes, entrevistas de doctores sobre lo que es el coronavirus. No sé si muchos de ustedes saben, yo soy actriz productora y hace unos cuatro años fui productora ejecutiva de un documental sobre la gripe H1N1. Así que tengo mucha información sobre los diferentes virus y por qué la Organización Mundial de la Salud nos dice que esto es una pandemia. Empecemos ahora antes de decirte sobre la cura del ajo, qué tienes que hacer primero que nada para empezar a sentirte bien o si ya te estás sintiendo bien, evitar el contagio. Por supuesto, es inevitable que se nos pegue. Inevitable. Ayer cuando venía en el aeropuerto pensaba había mucha gente con máscaras, por supuesto lavándose las manos, pero cuando estás expuesto a gran cantidad de gente por trabajo antes de la cuarentena o antes de encerrarte en tu casa o con el hashtag yo me quedo en casa, pues puedes haber tenido algún tipo de contacto con alguna persona enferma o con alguna superficie. Entonces, primero, no entremos en pánico porque el pánico nos baja las defensas. El estrés está comprobado científicamente que nos da en el cortisol y el cortisol es esa hormona del estrés que nos hace volvernos locos y que todo se nos pegue más fácil. Les voy a hablar del ajo porque el año pasado me enfermé de influenza y les voy a contar mi experiencia a través de lo que me pasó con esta enfermedad terrible que me dio, con este virus. Estuve una semana y media en cama en la Ciudad de México, una ciudad totalmente contaminada, con aire viciado, que no es igual que aquí en Miami, encerrada en una casa totalmente enferma, no tenía a nadie de mi familia al lado mío. Que empecé a meditar mientras estaba enferma, empecé a sudar toda esa enfermedad, todo ese virus y a conectarme primero que nada con mi cerebro, mi mente, mi espíritu y empezar a repetir el mantra todas y cada una de mis células están sanas. Repite conmigo ahora, todas y cada una de las células de mi cuerpo están sanas. Todas y cada una de las células de mi cuerpo están sanas. Repite este mantra muchas veces al día para que también celularmente tus células entiendan que están sanas. Si ya tienes gripe, no corras de una vez al hospital porque no hay suficientes pruebas para saber si tienes COVID o coronavirus. Es mejor que te quedes en tu casa y hagas esta cura para que empieces a depurarte. Toda esta semana les voy a ir dando varios consejos porque, por cierto, y por viajar, estoy un poco congestionada. Fíjense que aquí tengo todos los labios ahora rotos por la Ciudad de México que están tan contaminadas. Entonces, miren, vamos a ver, yo tengo diferentes tipos de ajos porque el ajo es uno de mis ingredientes favoritos. Desde mi abuelita, de hecho, el único libro que tengo de mi abuelita que era una curandera, que la historia de mi abuela es bellísima porque siendo inmigrante española en México, ella vendía y hacía sus propias cremas. Es decir, por eso es que yo soy una bruja de esas que hace alquimia también con los alimentos y con la belleza. Entonces, mi abuela todo el tiempo preparaba una cura de ajo y una cura de cebolla. Esta que les estoy haciendo ahora es la cura solamente de la cebolla. También hay unos monjes tibetanos que la preparan diferente como una tintura. Hoy vamos a hacer simplemente la cura más fácil que la puedes hacer y tomar en este momento, cuando termines este video, la puedes hacer. Yo tengo aquí dos tipos de ajo. Este ajo que tengo, que es el clover, el normal que tienes acá, y este ajo deshidratado, que por cierto me los mandó una amiga, y este ajo deshidratado, si quieres un deshidratador, es muy fácil también de hacer. Con tomar tres de estas, tres de estas en la mañana, en la tarde y en la noche, estás bien. Pero como es a veces difícil mantener, tener ese acceso a ese tipo de ajos, pues fíjense, uy, mira, el olor del ajo es tan fuerte que me empieza a dar picazón en la nariz. Vamos a mantener nuestro ajo, por supuesto, en el refrigerador, o si no hace mucho calor, también lo puedes mantener fuera. Tienes que tener cuidado, fíjense, este diente de ajo, el ajo es tan poderoso, tan poderoso que hay personas que están, que son espiritualmente muy avanzadas, que no comen ni ajo ni comen cebolla, porque dicen que los separa de su misión. Entonces, voy a poner a calentar agua para que ya estemos listos para el video, y simplemente lo que vas a hacer es pelar tus ajos completos, pelar los ajos completos, y te voy a enseñar acá qué voy a hacer con los ajos. Esta semana también te voy a preparar una base de jengibre y un tónico que también lo vas a poder tener en la nevera. Aquí me están escribiendo que están tratando de no estresarse muy bien. El agua que están escuchando es lo que voy a preparar. Y voy a quitar de acá esto para que puedas ver muy bien cómo lo voy preparando. Entonces, aquí van mis ajos. Vas a agarrar cinco, cinco cabezas de ajo, y las vas a poner en agua como si te estuvieras haciendo un té. No es una sopa de ajo, es algo más concentrado. Aquí estoy, como ustedes ven, ya con el agua caliente y mis dientes de ajo. Y simplemente vas a poner los cinco de ajo, ven bien ahí. Déjenme cambiar la cámara para que la vean. A ver si puedo. Ok, perfecto. Aquí están mis cinco dientes de ajo. Si los quieres hacer mucho más fuerte, también puedes poner diez en vez de cinco. Y los vas a dejar ahí macerando, hirviendo. El agua, cuando el agua hierva, lo vas a dejar cinco minutos hirviendo y después vas a apagar. Aquí lo tengo yo a más o menos cinco. El mío es eléctrico porque aquí no me permiten gas, pero va a ir calentando. Muy importante que utilicen una olla no tóxica, que siempre les hablo de eso, una olla green, para que esa agua o ese té hierva con eso. Así que ahí lo voy a dejar, lo voy a dejar hirviendo por unos cinco minutos y después lo voy a apagar. Así de simple es la cura con ajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de la cura de ajo? Vas a tomarla como si fuera un té durante todo el día. En la mañana cuando te levantes, si tienes problemas gástricos, tienes que tener cuidado con el ajo porque el ajo es fuerte para el estómago. Así que, mi chica, no, no quiero que me digas después. Es la hora que me dio agruras, así que si no puedes tomarlo en ayunas, pues no lo tomes en ayunas, sino espérate después de desayunar. Como yo hago ayuno intermitente, ya saben, yo no como sino hasta las 11 de la mañana, mi primera cura del ajo va a venir ahora. Cuando ya esto se hierva y lo deje enfriar, es muy importante que te lo tomes tibio, no frío, no caliente, sino tibio, que sientas ese calorcito. Está comprobado que te va a ayudar por eso. El ajo, hemos hablado de las propiedades, ayuda con las infecciones. El ajo te ayuda también por sus propiedades antisépticas. El ajo contiene un elemento llamado alicina, que es el que te ayuda y tiene propiedades como remedio. El ajo tiene un alto valor nutritivo, ya que contiene muy pocas calorías. Y el ajo también mejora los niveles de circulación, los niveles de colesterol, disminuye el riesgo de enfermedades y el sistema inmunológico. Cualquier bacteria, virus que tengas, también el ajo te va a ayudar a eliminarla. Así que espero que con esta cura del ajo puedas empezar hoy mismo, tengas o no tengas coronavirus, quieras prevenirlo, a tomarte tu cura del ajo hoy mismo. Cuando veas este video, por favor, haz like, coméntame, por favor, qué te parece la cura del ajo y hazle share a este video, porque es muy importante que tengamos información fidedigna. ¿Que podemos curarlo? No hay cura todavía. ¿Que es una gripa muy fuerte que puede llegar a tomar tu cuerpo y que te lleven al hospital? ¿Qué es lo que pasa con esto y lo que hemos leído? Según diferentes científicos, lo que hay que hacer es quedarse en casa y si ya lo tienes, no salgas corriendo a menos que te sientas muy mal y tengas algo respiratorio. Pero podemos hacer que nuestro sistema inmunológico se ponga muy fuerte y echar hacia afuera todo eso. Recuerda el mantra, todas y cada una de las células de mi cuerpo están sanas. Todas y cada una de las células de mi cuerpo están sanas. Todas y cada una de las células de mi cuerpo están sanas. Haz tu cura con ajo. Cuéntame, ahora apenas ya se me enfrí, me voy a empezar a tomar mis sorbitos durante todo el día. Esto lo puedes hacer para la vida entera si quieres, porque el ajo es maravilloso. No te va a dar ningún tipo de olor, no te preocupes. Y esta semana voy a compartir contigo más remedios, más remedios naturales para la gripa, para los virus, para las bacterias. Las quiero mucho, mi chica Noel. Gracias por todos sus mensajes. Si quieres que esta comunidad siga creciendo, por favor, haz share, comenta, taggea o etiqueta a una amiga o familiar que creas que le pueda gustar. Besitos. Cuídense, que nuestra salud es valiosa.